Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, tampoco es un programa de public reportajes ni de mercadeo de productos, ni es un producto comercial, es un programa comercial, esto es un programa para hacer educación en salud. Queremos con todos los especialistas que nos acompañan día a día poder desarrollar esas preguntas que ustedes nos dejan a través del correo, que nos dejan en las consultas, esas experiencias médicas que a diario vemos, que queremos compartir con todos ustedes de una manera muy didáctica, muy humana, para que hagamos prevención. Eso es lo que queremos con Conexión Vital, hacer un proceso de orientación en salud, evitar la automedicación que tanto daño nos hace. Ustedes no se alcanzan a imaginar las encartadas que nos pegamos muchas veces en la consulta con los pacientes que son formulados por la tía, el vecino, el amigo, en la farmacia, en la tienda, en tantas partes, sin un diagnóstico. La enfermedad es difícil, la enfermedad hay que estudiarla. Por eso nosotros hablamos acá de imágenes diagnósticas. Nosotros hablamos de estudios de laboratorio, hablamos de los diagnósticos diferenciales, porque lo que para ustedes puede ser una gastritis, para nosotros puede ser un cáncer de estómago. ¿Y cómo sabemos eso? Con una endoscopia. Y por eso cada día traemos especialistas, para contarles a ustedes de una manera muy sencilla, muy humana, muy práctica, el tema de la salud. Y cada día son más invitados los que participan en este espacio, para que ustedes entiendan la importancia de la consulta médica. con este espacio que afortunadamente ya lleva 13 años en directo, que estamos en internet, las personas que no nos tengan codificados en este momento en sus televisores, sus computadores son televisores, no sino que busquen telecafé.go.co o telecafé.tv también aparece, y ahí aparece Conexión Vital en vivo a las 5 de la tarde y a las 12 de la noche. Que ustedes tengan la oportunidad de conocer cada vez más temas de la salud. Les quiero, ahí está la página para que ustedes la busquen en sus casas. Les quiero dar una información con respecto a un producto que veníamos manejando, que se llamaba LipoSlim, que por recomendaciones del INVIMA, el nombre y ciertos componentes hubo necesidad de cambiarlos. Ya no existe LipoSlim en el mercado, si hay LipoSlim no es el nuestro, es una copia. El producto se llama Slim, para que ustedes, en el mismo tema, no se dejen de pronto cambiar sus fórmulas. Ya no existe LipoSlim, si ustedes se los ofrecen o lo conocen, no es el producto original, no es el LipoSlim, que nació con medicamentos Doctor Rojas y de pronto alguien lo quiere coger para utilizar esa marca, inclusive utilizar la misma imagen. Por favor, no se presten para que jueguen con su salud. Ahora el producto se llama Slim, para que ustedes tengan esto claro. Hoy, precisamente, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nutracéuticos y suplementos dietarios. Y es un tema muy importante porque a muchos de ustedes les llegan productos que les mandaron sus hijos de Estados Unidos, de España, les regaló el Julano, quieren tomar algo. Pero vamos a hablar un poco, realmente, de qué son, cómo actúan, qué hay detrás de cada producto, las verdades y mentiras de cada cosa y de cada superpromoción, cómo se elabora un producto, la seriedad que tiene que haber en este tema. Y existen muchas especialidades en la medicina y una de ellas tiene que ver con la nutrición. Y esa nutrición es muy importante porque hay que hablar de medicina ortomolecular, hay que hablar de oligoelementos, de electrolitos, de cosas grandes de la ciencia médica. Y vamos a desarrollar este programa con uno de los médicos de nuestro parque médico, el doctor Freddy Rosero Semanate, y después de este corte de comerciales y píldora de optimismo, quiero que estén muy atentos ante tantas dudas e interrogantes que ustedes pueden tener referente a esos productos que llegan a sus mesas de comedor, que llegan de regalo o que les ofrecen en muchos programas de mercadeo de salud y de productos, para que ustedes tengan claridad y no jueguen con la salud y conozcan más de qué les puede ser beneficioso o qué puede ser perjudicial. Todo esto después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Este es el más reciente de los medicamentos Doctor Rojas, Advans, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gengivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, alitosis, una gran ayuda en la odontología. Una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advans en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Pro Colágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Pro Colágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer, es Bioprocite. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está HINCOM. Medicamentos Naturales Doctor Rojas, la alternativa más saludable. A las personas de Cali y sus alrededores quiero compartirles que nos hemos reunido un grupo de médicos para abrir un centro médico para todos ustedes, Bioden Medicinas Integrativas en el norte de Cali. Ustedes pueden tener mayores informes en el teléfono 379-9891 y 379-9889 en Cali para todos ustedes. La alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa las 24 horas, única dosis al desayuno. Huey Gras, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo. Con frecuencia nos vemos nosotros con preguntas en la calle, en la consulta, en reuniones de personas que nos dicen, me regalaron unos omegas, un gingo biloba, una melatonina, me regalaron unas vitaminas, me regalaron unos batidos y yo soy hipertenso, diabético, tengo X enfermedades, estoy anticoagulado. Y entonces la pregunta se convierte en una consulta. Porque la gente quiere, obviamente, en la parte preventiva, ayudarse con algo. De buena fe sus hijos también les mandan cosas. Pero realmente, ¿qué es lo que les está llegando a la casa? Hablemos un poco de qué son los suplementos dietarios, qué son nutracéuticos, qué son esos complementos que uno puede utilizar. Y cuáles realmente pueden tener un beneficio, de acuerdo, pues, al tipo de producto. Hoy quiero compartir este tema con el doctor Freddy Rosero, que se ha dedicado a estudiar este tema, tiene una especialidad en Argentina en este tema. Y hace parte del grupo de médicos del Parque Médico para apoyarnos en la consulta médica y en la parte nutricional. Doctor Freddy, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a este espacio. Doctor, muchas gracias a usted por la invitación. Y un saludo inmenso para todos mis pacientes y todas las personas que nos ven aquí, fuera del país. Bueno, un tema muy importante para todos ustedes, porque seguramente usted en su casa, en su comedor o en su cocina, ya tendrá uno, dos o tres o hasta diez tarritos de productos que alguien se lo recomendó. Generalmente, como decía usted, doctor, son productos que generalmente son enviados de fuera del país, muchas veces de Estados Unidos, de otros lugares. Y la gente le trae regalo como un obsequio, que porque es un omega, que porque es una melatonina, un gigobilova, un cranberry, o determinado suplemento con vitaminas para mejorar supuestamente la salud de uno. Lo que uno tiene que entrar a preguntarse exactamente es si eso que te están regalando, o si eso que estás tomando de verdad sirve para tu salud, si te va a ayudar a mejorar una patología que tienes, o si por el contrario hay un riesgo de que lo que estás tomando te haga daño, ya sea porque los componentes que tiene no son los adecuados, o porque ese suplemento como tal interactúe con los medicamentos de base que tú estés ingiriendo. Entonces, para entender muy bien esto, hay que dividir el tema en dos partes. Hay que diferenciar muy bien de lo que es un medicamento, de lo que es un suplemento nutricional. Entonces, un medicamento es una sustancia generalmente que es química, en algunos casos, en la medicina alopática, que contiene un elemento que va a actuar en determinada enfermedad para lograr un objetivo o una meta específica. Los medicamentos generalmente requieren de años de estudios científicos, de pruebas técnicas y científicas para que logren demostrar que, digámoslo así, un medicamento para quitar la cabeza, que sea efectivo y que logre quitar el dolor de cabeza, si se logra demostrar eso y además logran demostrar que es mejor el beneficio que los daños que produce, entonces generalmente pueden salir al mercado y son autorizados por las entidades encargadas, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA, para que se puedan comercializar y vender. A diferencia de un suplemento nutricional o un nutracéutico, que son compuestos que idealmente deberían ser naturales, que se utilizan para lograr mejorar la salud de una persona o complementar la nutrición cuando hay falla o déficit de un determinado nutriente, por decir, el omega 3, por decir, de una determinada vitamina o un determinado olivo-elemento, es decir, si yo en mi alimentación o en el lugar en el que vivo no puedo tener un acceso adecuado al consumo de omega 3 o al consumo de selenio, pues entonces lo ideal sería que yo tenga un suplemento, un suplemento que me complemente o que complete lo que está haciendo falta en mi alimentación o en mi nutrición. Generalmente los suplementos nutricionales pueden ser lípidos, pueden ser también en forma de carbohidratos, en forma de proteínas, como las proteínas que utilizamos en los gimnasios para aumentar de peso, o a veces se comportan con sustancias específicas como por ejemplo el gingo biloba o la melatonina específicamente para hacer un determinado efecto en la salud. El problema de los suplementos nutricionales, y aquí es donde el meo yo el asunto, es que para yo lograr hacer un suplemento nutricional no requiero tantas pruebas científicas ni tanta reglamentación como tal, ni cumplir tantos estándares de calidad para poderlo sacar al mercado, es decir, hay una gran libertad en la producción de estos productos y generalmente una empresa hasta pequeña o una empresa de garaje, por decirlo así, puede sacar productos inclusive copia de otros y ponerle estos suplementos científicos, un suplemento nutricional, no requiere venta bajo fórmula médica, ni tampoco tiene efectos secundarios y listo, y sacarlos al mercado. Y ahí es donde entra el problema porque generalmente estos productos, al no tener un control y una regulación estatal o una regulación un poco más estricta, pueden hacer lo que les venga en gana y colocar a veces en la etiqueta cosas que no tiene el producto, mentir, o colocar dosis menores o mayores de lo que el producto debería tener. Por ejemplo, para ser más específicos, hace 5 años en Estados Unidos hubo una intoxicación en Chicago por un producto que tenía selenio y que las personas lo estaban comprando sobre todo para los problemas de memoria y dolores de cabeza, y resultó que se intoxicaron estas personas porque el producto decía que tenía 50 microgramos de selenio y lo que tenía era 5 veces mayor de lo que decía allí. Es decir, tuvieron una sobredosis de este compuesto, de este óleo o elemento, y produjo efectos negativos para la salud. Asimismo, por ejemplo, es un problema muy grave actualmente con el boom, esto se ha vuelto el tema de moda. Entonces, recordemos que hace 5 o 6 años la moda era el gingo biloba y todo el mundo quería tomar gingo biloba y le atribuían efectos inclusive exagerados a lo que podía hacer el gingo biloba en la salud, que era para la memoria, que era para la circulación, que era para el corazón, es decir, que era para todo, hasta para las uñas. Y sí es verdad que el gingo biloba es una sustancia muy buena para ciertas patologías, sobre todo a nivel circulatorio y cerebral, pero tampoco pueden atribuirsele tantos beneficios como tal y engañar a la gente diciéndole que se van a curar hasta del cáncer. Eso es totalmente falso, eso fue un tiempo de la moda. Que fue lo que pasó con el Noni, ¿no? Exactamente. Un frasco de Noni llegó a valer 170 mil pesos, porque todo lo curaban, mejor dicho, para qué médicos y hospitales. Y ya el mismo frasco vale 30 mil pesos. Entonces es, de pronto, jugar con la información. Por eso es muy importante lo que está diciendo el doctor Freddy, sino no podemos dejarnos creer de tanta cosa que nos dicen. Y como él dice, hay productos que tienen unas indicaciones muy precisas. Ah, que es que el gingo biloba ayuda a transportar el oxígeno y mejora la oxigenación. Pero es que a eso le agregan mil cosas. Y no, pues uno sabe que si es para eso, sabe uno qué tipo de patologías puede servir. Pero hasta para las uñas lo mandan, que es algo que con frecuencia ocurre. Doctor Freddy, ahora que usted tocó el tema del gingo, muchas personas dicen, es que estoy anticoagulado o tengo hipertensión. Yo voy a tratar de resolver algunas preguntas, si usted se acuerda, algunas que nos hacen en la consulta. Entonces la gente dice, lo puedo tomar si estoy anticoagulado o tengo problemas de hipertensión. Bueno, como siempre es muy importante individualizar el caso del paciente, porque es que no todos los pacientes son iguales y hay varios tipos de anticoagulantes. Hasta hace algunos años solo disponíamos de la warfarina para nuestros pacientes, pero hoy hay medicamentos como el Rivaroxaban, que son medicamentos anticoagulantes, pero mucho más seguros. Entonces, de pronto la pregunta puede confundir a veces a los pacientes en casa, porque dicen, yo estoy anticoagulado, pero no sabríamos aquí con qué estás anticoagulado tú. Yo pienso que había que siempre ver qué está tomando cada paciente, con qué está siendo anticoagulado y definirle qué tipo de gingo biloba y qué dosis puede tomar. Para generalmente los pacientes que están anticoagulados con warfarina, pues no tienen grandes problemas en utilizar este tipo de suplementos, siempre y cuando sea un médico que lo prescribe, porque como lo dice usted, doctor, aquí el problema generalmente no es el producto en sí, sino el mal uso que se le da o la autoformulación. Porque entramos en el boom de que todo el mundo toma gingo biloba, todo el mundo omega 3, todo el mundo toma melatonina, y queremos entrar a ese estilo de suplementación que no es la adecuada siempre para nosotros. Hay que tener mucho cuidado sobre todo los pacientes, y hemos visto casos, por ejemplo, de pacientes que están anticoagulados con warfarina, y aquí es importante que tengan en cuenta esto, la warfarina, el antídoto de la warfarina para que la warfarina deje de actuar es la vitamina K. Y hay muchos medicamentos que tienen, suplementos, perdón, que tienen altas dosis de vitamina K, o inclusive algunos alimentos, como por ejemplo las crucíferas, como por ejemplo el brócoli o la lechuga, que tienen altos niveles de vitamina K. Entonces van a revertir el efecto de la warfarina, y si yo estoy tomándola para que no me den coágulos en el corazón, puedo hacer de que mi NR no esté en el mejor control y que me favorezca un coágulo o un trombo. Entonces por esto siempre es importante y prescindible una valoración médica integral, y así como uno toma medicamentos formulados por un médico, también debe tomar suplementos formulados por un médico que conozca lo que te está mandando. Porque si el médico te dice toma mega y usted le pregunta de cuál, de cualquiera, pues obviamente tampoco está siendo muy conocedor de por qué te lo está formulando ni para qué. Y esto es muy importante el tema de la historia clínica y el peligro de la automedicación. Y esto es una crítica constructiva, a uno le preocupa con la facilidad que de pronto se pueden formular en droguerías o en tiendas y en muchas partes o que la tía toma texto que me sobró, que me sirvió mucho para tal cosa, pero no hay una historia clínica. Eso es muy importante. Ahora, la presentación, la forma. Miren, a mí me preocupa mucho y menos mal el INVIMA descubrió una empresa, entre comillas, empresa, que fabricaba Omegas 3 en Cali y descubrió en un laboratorio, que no era un laboratorio y entonces los daban a un precio muy barato, tres frascos por el precio de uno y le encimamos no sé qué cosa. Y pues es imposible, es imposible, un buen Omega en esa plata. Y fueron estudiados y obviamente descubrieron que eran aceites, aceites de cocina. Yo no sé si una persona de esas puede entrar al cielo o no. Que a uno lo tumben con un reloj, como digo, con una camisa, qué carajo. Pero que a uno lo tumben con la salud. Yo recuerdo un día que tuve que traer a este programa, porque fui a visitar a un sacerdote, al padre Javier Escobar. Y entonces él en la emoción de oír y oír y oír cosas en la radio, compró una superprogresión, un paquete de la salud, una cosa grandísima. Entonces eso era yingo, era omega, era melatonina, era ginseng, era no, no, eran cinco cosas o seis por 29 mil pesos. Abrió los frascos, se tomó los primeros frascos, al otro día era un masatero. Así yo traje los frascos y era una masa, era una harina. Hombre, ¿cómo hasta una emisora permite adquirir un espacio para engañar a la gente con la salud? Es que la salud, ¿quién es más sicario? ¿Cuál puñalada? Es que es lo mismo. Porque lo que es peor, lo venden con un concepto terapéutico, pero termina siendo eso un concepto dañino, porque los efectos secundarios que puede dar unas sustancias que no tienen, ni lo que debe tener, ni las concentraciones, como dice Freddy. Entonces, ¿qué es lo que ustedes le están dando al cuerpo? Y yo entiendo por qué muchos médicos entran en conflicto y no les gusta y pelean con la gente que toma todas estas cosas, porque a ellos les toca ver los pacientes complicados. Y usted que ha trabajado tanto en servicios hospitalarios, que finalmente terminó con nosotros, pero toda su práctica médica ha sido en servicios hospitalarios, pues le tocará muchas complicaciones e historias de estas. Sí, es muy llamativo, por ejemplo, de que como médicos nos encanta preguntar al paciente, ¿usted qué toma? Y el paciente te cuenta, yo tomo loastatina, tomo losartan y tomo aspirineta, pero nunca le preguntamos, ¿y qué más? ¿Y qué más? Cuénteme qué más. Yo últimamente he sido muy, muy incisivo en que el paciente me diga exactamente hasta todos los suplementos que toma, porque el paciente a veces olvida o no le cuenta al médico que está tomando ese determinado suplemento. Y resulta que en muchas ocasiones la respuesta de una enfermedad que tiene un paciente no es más que un suplemento que estaba haciendo un año. Por ejemplo, el omega-3, ¿qué pasa con el omega-3? El omega-3 tiene muchas funciones benéficas para el cuerpo porque es un ácido graso que es necesario y es esencial para el cuerpo. Es un ácido esencial porque el cuerpo no lo puede producir y debe tomarlo de la naturaleza para poder subsistir. El omega-3 es fundamental para la salud porque hace parte de las membranas celulares, hace parte del sistema nervioso central, hace parte del ojo, hace parte del endotelio de nuestras arterias. Es decir, sirve para la circulación, sirve para la parte cardiovascular, sirve para la parte renal, es muy útil en el control de triglicéridos y colesterol, o sea, para las famosas lipidemias. Hoy por hoy, en altas dosis se usa en pacientes con Alzheimer y con Parkinson y en niños con déficit de atención. Es decir, tiene muchas indicaciones terapéuticas muy claras. El problema del omega-3 es qué cantidad de omega-3 tiene la cápsula que tú te estás tomando porque para que el omega-3 sirva tiene que tener tres condiciones mínimas. El problema es que sea puro. El omega-3 es un aceite que se extrae del pescado. Todos los mares nuestros, o sea, todos los peces en los que consumimos tienen cierto grado de contaminación con mercurio, con plomo, con tanatos y con bisfenoles que son algunos metales pesados y otras dioxinas. O sea, son toxinas totalmente dañinas para la salud. Entonces, es muy fácil coger un pescado, escurrir el aceite y meter una cápsula. Eso lo hace cualquiera. Eso no tiene ciencia. Entonces, eso es lo que hacen empresas como tú la nombraste ahora, que son inescrupulosas y envasan aceite cuando envasan aceite de pescado, porque muchas veces ni siquiera aceite de pescado, sino aceite de cocina. Que es esos omega-3 que usted le vende en cuatro frascos de omega-3 de 120 cápsulas por 30 mil pesos y le regalan el colágeno y encima le regalan un frasco de vitaminas, pues obviamente usted tiene que dudar de que algo tan maravilloso, pues no es difícil que sea cierto por tan poquito dinero. ¿Por qué? Porque extraer el omega es fácil. El problema del omega es purificarlo, es decir, lograr sacarle esas toxinas, todos esos bisfenoles y ese plomo y ese mercurio y dejar el omega limpiecito. Para que el omega quede limpio, es un proceso que se llama biodestilación molecular avanzada. Y actualmente los omegas más importantes del mundo hacen un proceso de doble destilación molecular, es decir, lo limpian dos veces para que el omega quede totalmente puro y que las cantidades de esas toxinas sean mínimas. Entonces, muchos omegas que usted está consumiendo, por ejemplo, ha pasado con pacientes míos que vienen por dolores de cabeza, por dolores articulares, porque tienen estreñimiento, porque ven borroso, y hace tiempo vienen tomando un omega-3 que le mandan a los Estados Unidos y uno va y lo revisa y es un omega que de marca, digamos, patito, marca X, y encima no viene con ningún sello de seguridad, con ninguna regulación científica que diga que viene puro y que viene limpio. Entonces, fue un error porque nadie se lo prescribió y porque no estamos seguros de que le iba a servir al paciente. En segundo lugar es la concentración. Un omega-3 que tenga, para que un omega-3 le sirva a usted, tiene que tener dosis altas o concentraciones altas, es decir, cada dos cápsulas tiene que tener por lo menos 1.100 miligramos de omega-3. Tiene que decir en la etiqueta abajo y estar separados en EPA, si lo tienen en la casa pueden revisarlo, y DHA, ¿ya? Esos son los principales dos ácidos omega-3 y cada uno o los dos combinados deben sumar más de 1.000 miligramos juntos. Todas las cápsulas, no se dejen engañadas, pesan un gramo, ¿ya? Pero la cantidad de las dos cápsulas de omega-3 debe ser más o menos del 70%, es decir, 1.000 miligramos de omega-3. Eso generalmente no pasa. En el mundo prácticamente hay como 4 o 5 marcas que tienen estas condiciones. El resto generalmente tiene menos de 200 o 300 miligramos de omega-3 y no le sirven. Si usted quisiera ver los efectos del omega-3, tendría que tomarse por lo menos 20 cápsulas diarias y tomarse 20 cápsulas diarias de una media de baja concentración más las toxinas que tiene, pues es igual a una intoxicación segura. Es por eso que cuando tú tomes un suplemento, sobre todo este tipo de saber, el médico describirte la marca y describirte el nombre y la dosificación específica, porque a veces hay que tratar con dosis muy altas. Si tienes una duda acerca de lo que estás tomando y si el omega sirve o no sirve, hay una página en internet que regula este tipo de omega porque ha sido un problema de salud pública en Estados Unidos. Hoy por hoy hay una demanda de 10 millones de dólares que acaba de perder una empresa farmacéutica que se dedicaba a hacer omegas que un paciente logró demostrar que lo habían intoxicado. Entonces, hoy por hoy hay empresas que regulan esto y que hacen ver que esos lotes tienen lo que dicen que tienen. Se llama www.ifos.program.com Ahí pueden entrar y poner la marca de su omega y mirar si lo que están tomando en realidad les está ayudando o no les está ayudando. Vamos a hacer un momento de reflexión en este corte comerciales para que nosotros entendamos la importancia de conocer qué son los suplementos dietarios, los nutracéuticos, qué es todo lo que tenemos en nuestras mesas de comedor y qué beneficio nos pueden estar dando. Tantos interrogantes, tantas preguntas que ustedes pueden tener referente a uno u otro producto. Y vamos a aclarar también un poco un concepto que veníamos hablando ahora mientras llegábamos al programa. Estamos en directo con respecto a las dudas e inquietudes que la gente tiene con las grasas del cuerpo, colesterol, triglicéridos y demás y esas ayudas terapéuticas que buscan como mejoría a este problema. Todo esto después de este corte comerciales. Ya regresamos. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre- y probióticos, además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora, en tiendas naturistas. Medicamentos Doctor Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional, en Armenia, frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá, encuentre con nosotros todos los medicamentos Doctor Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayuden a transformar tu salud. Citas y servicio domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora, las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado OptiMess, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. OptiMess con Guaraná y Complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. OptiMess, exclusivo de ManiMess. Pedidos en Manizales, teléfono 880 y 302-99. El día y sus protocolos ginecológicos que realiza con el Dr. Rojas hacen la diferencia en prevención, detectando cientos de casos cada semana y dando un uso oportuno a la biotecnología para evaluar tu interior. Deja ya esos síntomas ginecológicos que alteran tu calidad de vida. Citología en base líquida, videocolposcopia, consulta ginecológica ecografía transvaginal, tratamientos certeros para el virus del papiloma humano BPH, ecografía de mama con elastografía, toda en una consulta. Pide ya tu cita. Teléfonos 320-632-0954, 314-645-2538. Estos son los servicios de los Centros Integrales Naturistas ManiMess. Tiendas Naturistas en Manizales, Carrera 22, número 2424 y Centro Comercial Parque Caldas Nivel Quinto y en Pereira Carrera Octava, número 1867. Restaurantes vegetarianos en nuestras dos sedes de Pereira y Manizales. Cafeterías y panadería integral. Los rinconcitos esotéricos y todo sobre el Feng Shui en nuestras sedes de Pereira y Manizales. Programamos eventos saludables en nuestras salas de conferencias o al aire libre. Paseos terapéuticos. Y lo nuevo en Manizales, Farmacia Homeopática ManiMess, Carrera 22, número 2644. Y el complemento de manualidades, más de 25 artes manuales solo en Manizales. Programas de radio y televisión. ManiMess, puntos de luz en Manizales y Pereira. Nos preguntaba ahora un taxista que si él con sobrepeso podía tener colesterol y triglicéridos. Y está en el estudio en este momento ahora una paciente que viene de ¿qué parte? De Fundación Magdalena. Fundación Magdalena. Mercedes. Mercedes. Y es una persona que nos apoya además en la distribución de medicamentos. Y ella me decía pero yo soy flaca y yo tengo los triglicéridos y el colesterol en 400. Entonces la gente se pregunta eso. Entonces el hecho de que yo sea gordo tengo que tener los colesteroles y triglicéridos altos o la persona flaca viceversa. Expliquemos un poco porque muchas de estas personas empiezan también a buscar el medicamento milagroso o autoformularse hacerse mil cosas y muchas veces ni siquiera tienen exámenes de laboratorio. Bueno miren la grasa que almacenamos en nuestro cuerpo hasta cierto punto es una grasa que es necesaria porque tiene ciertas funciones metabólicas y hormonales pero cuando la grasa sobrepasa sus niveles adecuados que debemos tener sobre todo un tipo específico de grasa que es el ácido araquidónico que es el omega 6 y aquí hago una paréntesis no tomen suplementos generalmente que tengan omega 3 6 y 9 porque usted tiene demasiado omega 6 ya en su alimentación entonces no suplemente lo que ya tiene suplemente lo que haga la falta solo omega 3 la grasa omega 6 el azúcar araquidónico es una grasa tóxica hoy por hoy se la conoce como un patrón de grasa tóxico el cuerpo es muy sabio y si yo tengo una genética para ser delgado o tengo una genética para ser obeso entonces van a variar y vamos a tener dos tipos de paciente el paciente que es delgado tiene un problema y es que no tiene los adipocitos que son las células donde se almacena la grasa inflamatoria o la grasa omega 6 que es una grasa que produce una gran variedad de sustancias proinflamatorias como los tromboxanos interlequinas y que genera diabetes hipertensión cáncer hígado graso enfermedades neurológicas bueno una gran variedad de patologías entonces si yo soy una persona genéticamente delgada y me alabo pues de que yo como chorizo yo como empanada yo como buñuelo doctor yo me levanto y como esa arepa y eso mejor dicho frutas que es una fruta muchas veces vemos unos pacientes y yo mire como estoy delgado gracias a Dios pero esos colesteroles volados eso no representa más que tú genéticamente no tienes un adecuado número de células adipocíticas para almacenar esa grasa tóxica para tenerla contenida entonces como no se puede contener es un paciente delgado o sea no engorda pero esa grasa empieza a circular de una manera incontrolada por todo nuestro torrente sanguíneo a depositarse en las placas haciendo placas de colesterol en nuestra circulación y haciéndonos predispuestos a tener infartos derrames cerebrales y lo como les decía al comienzo algún tipo de cáncer entonces no nos van a gloriemos de que yo soy delgado y que puedo comer lo que quiera porque no siento nada y me siento muy bien y solamente hay el colesterol un poquito alto es porque tú genéticamente no estás diseñado para ser obeso el otro paciente o la contraparte es un paciente que tiene la genética para aumentar de peso pero ese paciente tiene cosas buenas y malas porque podemos ver pacientes obesos pacientes con sobrepeso que se ríen porque tienen el colesterol normal dicen no pues yo estoy gordito pero mire que mis triglicéridos normales mi colesterol LL está lo más de bien ese paciente lo que está haciendo es de que su grasa sus adipocitos están almacenando y reteniendo de una manera controlada esa grasa tóxica ya la están conteniendo allí entonces el paciente puede tener algunos años pocos años generalmente sus colesteroles normales pero con el tiempo el adipocito llega y no aguanta más como todo en la vida hay un punto en el cual de quiebre y el adipocito empieza a liberar esa grasa y esa grasa empieza a diseminarse y a depositarse inicialmente en el hígado del paciente por eso podemos ver pacientes con hígado graso con obesidad y inicialmente con el colesterol normal porque es el hígado el que está entrando al rescate pobrecito el hígado encima de que tiene que detoxificar nuestras funciones digestivas ahora tiene que entrar a salvarnos la vida con el colesterol malo entonces a atraparlo y retenerlo ahí y cuando eso no es suficiente entonces la grasa tóxica se va a la sangre y dispara nuestros niveles de colesterol y triglicéridos entonces no nos confiemos si yo no tengamos el extremo y pensate que porque estoy gordito y tengo los exámenes normales esto es bien eso no es verdad y porque estoy delgado y porque puedo comer de todo y me siento bien no pasa nada tampoco los dos extremos de los pacientes son deleterios para la salud y ambos tienen el mismo problema pero se expresa de una manera diferente una de las situaciones que con frecuencia vemos es la persona delgada que nos llega a la consulta y nos dice doctor mándeme unas vitaminas para aumentar de peso aclaremos esa pregunta bueno importante que ustedes tengan en cuenta de que las vitaminas no engordan las vitaminas no sirven para que aumentemos de peso ni tampoco para que adelgacemos como tal las vitaminas tienen un funcionamiento en nuestro organismo esencial para muchos elementos y muchas funciones específicas de nuestro cuerpo son necesarias y sin ellas no podríamos vivir entonces cuando uno al paciente le formula las vitaminas porque identificó en ese paciente una carencia o un déficit de vitamina pero también tengamos en cuenta que el exceso de vitaminas produce enfermedades contrarias que se llaman hipervitaminosis y si es un paciente por ejemplo obeso y estoy tomando vitaminas que son liposolubles como la vitamina A la D la E o la K y si estoy tomando ese exceso esas vitaminas se pegan en la grasa y después pueden producir también algún grado de intoxicación entonces no es verdad que las vitaminas los engorden si son necesarias y no es necesario que todas las personas estén tomando suplementos porque es el tercer suplemento más famoso que existe en el mundo el mercado mundial el mercado de Estados Unidos de suplementos mueve 25 millones de dólares mensuales en suplementos en suplementos nutricionales y en ellos están las vitaminas entonces un tarrito de una determinada que este tiene zinc que este tiene una cosa o la otra cuando si usted tiene si es un paciente que tiene o una persona que tiene una alimentación balanceada si usted consume regularmente frutas si tiene unas porciones adecuadas de ensalada de aceite de oliva de frutos secos si consume un adecuado nivel de agua y no consume las otras cosas que ustedes en los programas han visto que no son adecuadas como los lácteos los embutidos y las grasas pues no va a necesitar suplementarse con vitaminas hay condiciones específicas como por ejemplo la enfermedad fibroquística de la mama en la mujer o sea cuando tienen quises en la mama en los cuales por ejemplo la vitamina E ha mostrado un papel importante en la reducción de esos quises entonces esa paciente necesitara un suplemento con altas dosis de vitamina E pero no quiere decir que todos tengamos que estar tomando vitaminas para estar sanos entonces vemos una ironía de la vida doctor y es que uno ve al paciente que se toma la alobastatina para bajar el colesterol y se la baja con una hamburguesa o se la baja con una empanada o vemos al paciente que toma la vitamina E que es la señora que toma la vitamina E para el seno con leche entonces pues es una ironía porque la leche tiene sustancias proinflamatorias que tienen la capacidad de aumentar la producción de fibromas en el seno y la baja con la y toma la vitamina E para que endole entonces el cuerpo a qué le hace caso a lo uno o a lo otro entonces como siempre bien formulado y imprescrito por un médico que sepa por qué se lo manda y ahora que habla usted de esa combinación muchas personas entonces toman combinaciones inapropiadas entonces por ejemplo la vitamina E es muy buena pero cuando la toma con leche ya es dañina entonces está el granuladito del tarrito rojo y entonces la gente le echa jugo de naranja huevo la yema del huevo le echa miel le echa boro joven mil cosas ¿qué pasa en esas mezclas? bueno estas mezclas que son muy populares en nuestra cultura latinoamericana de darle poderes mágicos a este tipo de suplementos inclusive sobre todo la gente lo toma mucho para buscar mejorar su capacidad sexual e intelectual no son más que errores regulares que tenemos en nuestra alimentación porque lo que hace eso simplemente es generar una carga intensa de azúcar en nuestro torrente sanguíneo estimular de una manera descontrolada el funcionamiento celular atacar directamente la mitocondria que es la parte de la célula donde se produce la energía y al final usted se siente inicialmente muy muy activo y muy fuerte y con mucha actividad porque con una carga glicémica tan alta pues el cerebro inicialmente es como un estimulante entonces la persona va a sentirse muy bien pero el precio que tiene que pagar el cuerpo es días o meses o años después cuando el páncreas se cansa de liberar su insulina cuando el hígado se cansa de liberar todas sus sustancias para detoxificar el cuerpo y usted termina siendo una persona con obesidad o con diabetes o con esas patologías metabólicas gracias a esas mezclas inapropiadas sobre todo si sabemos que por ejemplo el huevo la parte inadecuada del huevo es la yema entonces hay pacientes que para el gimnasio se comen cuatro yemas de huevo con dos cucharadas de estos de estos suplementos de vitaminas de los tarritos de estos colores específicos y todo y al final es un paciente que vemos que no puede aumentar masa muscular que le dan calambres que se desgarra que se lastima y se pregunta que cuál va el error pues este tipo de suplementos o estas combinaciones inadecuadas así mismo en el mercado unos vemos ustedes conocen los tarros que venden las propagandas de estos suplementos que inclusive le dicen a uno de esto le puede reemplazar una cena o esto le puede reemplazar un desayuno eso es falso jamás un suplemento de estos que pues para evitar decir nombres en la televisión van a lograr reemplazar o parecerse a lo que es una alimentación adecuada y balanceada generalmente lo que tienen estos alimentos que vienen en tarritos y que vienen con una publicidad muy engañosa es una gran carga de azúcar azúcar por carbohidratos grasas inadecuadas sobre todo omega 6 y sustancias que vienen de una manera que son proinflamatoria las vitaminas piensen muy bien en las vitaminas que uno come cuando yo me como la vitamina C que tiene una naranja y eso es un estudio científico muy reciente que logró demostrar que la vitamina C cuando se consume directamente la naranja es 40 veces más efectiva que cuando uno se come media tableta de vitamina C sintética la vitamina C sintética la hacen a partir de azúcar y la vitamina C sintética cuando entra en nuestro cuerpo el 80 al 90% es orinada es decir menos del 10% de la tableta sirve para lo que se utiliza y el 90% se excreta ¿por qué? porque para que la vitamina C sea absorbida y pase del subintestino a la parte circulatoria requiere de otros elementos bioenzimáticos y otras coenzimas para que sea absorbida y pues la tabletica no las tiene en cambio la fruta como es un alimento que tiene todos los nutrientes y viene diseñado con todas sus sustancias enzimas y coenzimas va a hacer que esa vitamina se absorba como tal por eso cuando me preguntan ¿cuál es la mejor vitamina C? yo siempre le digo las frutas y las verduras tienen altos contenidos de vitamina C no necesitas comprar suplementos como tal cuando vemos que nos llegan pacientes con estados terminales a la consulta con enfermedades degenerativas en estado de desnutrición están muy delgados con frecuencia las personas acuden a comprar una reconocida leche que porque tiene todo que es lo máximo en nutrición y vemos que muchos pacientes hasta la terminan vomitando no la toleran que hay de cierto que beneficios porque es que además les llamó la atención que si hubiera vuelto un producto que hace tres años era tan económico ahora pueda costar casi 70 mil pesos un tarro cuando existen tantas posibilidades realmente terapéuticas a costos más bajos como les decía es un error y es el problema que caímos en la industria de estos alimentos y la industria farmacéutica que nos han querido inculcar o hacernos creer de que podemos curarnos una enfermedad o aumentar de peso o mejorar un estado de salud tomando este tipo de suplementos o este tipo de acompañantes nutricionales los lácteos ya no hay la menor duda de los efectos negativos que tienen la salud más la gran combinación de azúcar con la que vienen este tipo de suplementos y las poquitas vitaminas que como le explicaba ahorita es igual tomarse la vitamina E con la leche pues perdió la vitamina E perdió los 40 50 mil o 60 mil que le costó la vitamina E así mismo si usted quiere mejorar su salud la principal recomendación no es que salga corriendo a comprar estos tarros de estos suplementos sino que se asesore bien para que alguien le diga a un médico especializado cómo de nutrirse qué debe y qué no debe comer y eso le va a salir mucho más barato con eso se va a ahorrar una platica para que pueda dedicarle a otras cosas que sí le van a ayudar en su salud minerales usted ahorita hablaba del selenio qué bondades tiene para el cuerpo minerales los oligoelementos son extremadamente fundamentales en la nutrición y eso sí deberíamos de suplementarlos porque hoy por hoy nuestras dietas lamentablemente así intentemos nutrirnos muy bien carecen de ciertos minerales que son fundamentales un ejemplo el selenio es indispensable para el funcionamiento cerebral y para el funcionamiento renal y cardiovascular hemos visto pacientes y hay un estudio muy interesante doctor de selenio y manganeso en pacientes con asma que ha demostrado que cuando se les administran dosis específicas de estos dos oligoelementos los pacientes con asma empiezan a disminuir sus crisis y a tener que recurrir menos a los famosos aerosolos de salbotamol o de clometasona por ejemplo el cromio y el cadmio son también fundamentales en la parte de la regulación del peso ustedes han visto productos que tienen altas cantidades de cromio y de zinc en el paciente diabético por ejemplo que tiene una pérdida a través de sus riñones excesiva por estos dos oligoelementos entonces si nosotros hacemos una reposición adecuada y le formulamos un producto que tenga los niveles mínimos de suplementación de cromio y de zinc el paciente va a mejorar indiscutiblemente sus niveles de glicemia va a mejorar los dolores articulares la neuropatía diabética la retinopatía y su metabolismo como tal el magnesio también es fundamental por ejemplo a veces les formulamos al paciente el cloruro y el magnesio es fundamental para el funcionamiento también cerebral para la memoria para la parte intelectual la parte cardiovascular tiene grandes efectos a nivel del funcionamiento de la contractilidad cardíaca y muchas veces nos olvidamos de que estos elementos que generalmente están en las frutas y en las verduras y como reiteramos en los frutos secos como ejemplo las nueces y las almendras que son altamente ricas en selenio y en cromio y no le decimos al paciente que lo coma pero si le mandamos una gran carga de suplementos y eso no tiene ningún efecto benéfico para el paciente y se pueden colocar vía venosa una de las terapias que usted hace son los sueros como a través de estos sueros se puede restituir en los pacientes estos déficits bueno esto es una terapia muy efectiva es muy buena en casi todas las patologías lo que hacemos es canalizar al paciente tomar una avena y en una solución salina combinarla con estos oligoelementos uno escoge que oligoelementos son más importantes en cada patología o en cada paciente hay oligoelementos como les explicaba para bajar de peso hay oligoelementos para subir para mejorar ciertas patologías específicas y uno escoge y los pasa a nivel endovenoso cada 8 o cada 10 o cada 15 días y sin utilizar medicamentos miren lo maravilloso de esto simplemente le estamos suplementando al cuerpo lo que le hace falta sin usar ningún fármaco no se usa medicamentos le damos o le reponemos lo que el cuerpo está perdiendo o no está recibiendo por una u otra razón y el paciente mejora sus patologías de una manera muy rápida y muy llamativa además hay que pensar que el principal obstáculo muchas veces que tienen estos oligoelementos para llegar a la sangre es la vía digestiva porque nuestro hígado y nuestra patología la parte gástrica y colónica van siempre a degradar estas sustancias por los jugos gástricos por los jugos biliares o por las funciones enzimáticas que tiene el hígado entonces muchas de ellas van a ser al final excretadas como pasada con la vitamina C entonces cuando yo le pongo los oligoelementos al paciente directamente en su vena estoy garantizando que el 100% de lo que le estoy administrando llegue a su torrente sanguíneo su torrente circulatorio y tenga los efectos que uno busca en el paciente este es un complemento y una ayuda terapéutica muy grande y a veces nos pasa que nos excedemos en trabajo y demás y yo he sido paciente del doctor Freddy he utilizado los sueros y los beneficios son muy grandes esos déficit que pronto tenemos porque tomamos el alimento inadecuado porque nos excedemos en el fogón por muchas causas hay que restituirlos de una u otra forma esto que queríamos hacer con este programa era una información general gracias a tantos correos y preguntas que ustedes nos hacen referente al tema y por eso hoy queríamos que aclararan ustedes un poco todas estas situaciones de los suplementos dietarios y de los nutracéuticos aquellas personas que tengan más informes referente a este tema pueden contactar también al doctor Freddy en nuestro parque médico situado a media cuadra de la iglesia de la pradera en el teléfono 330-3975 y 330-7104 330-7104 doctor Freddy muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias doctor por la invitación y el correo electrónico doctorfrederocero arroba gmail.com ante cualquier duda que tengan con mucho gusto fredirocero arroba gmail.com y no olviden por favor finalmente que el producto LipoSlim que era el producto que utilizamos en pérdida de peso ya no está en el mercado ya se llama es Slim si aparece un producto LipoSlim en el mercado fijarán que ya no figura como doctor Rojas es una copia del producto ya el producto se llama Slim por recomendaciones de el Invima es decir que le están vendiendo el producto que no es para que precisamente no caigan en estos engaños que hablábamos durante este programa tengan mucho cuidado mucha atención con eso porque infortunadamente existen estos engaños y ojalá no jueguen con la salud de todos ustedes el producto se llama Slim y el LipoSlim ha desaparecido del mercado y si se los ofrecen mirarán que ya no figura como doctor Rojas a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros no olviden remisión de este programa a las 12 de la noche feliz noche conexión vital un encuentro diario con la salud una cita armoniosa con el mundo conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida con el mundo no 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 Gracias por ver el video.